Al momento, se registra una carambola en Lázaro Cárdenas casi cruce con Gobernador Curiel, lo que complica la circulación en esta vía del Nodo Revolución a los Arcos del Milenio. La calzada Independencia con carga de automotores de González Cayo Periférico, en las mismas condiciones, circunvalación de Belisario Domínguez hacia Ávila Camacho. La zona centro con tráfico en Niños Héroes, La Paz, Juárez e Hidalgo. Y Periférico Sur bastante congestionado de carretera Chapala hacia Mariano Otero, al igual que López Mateos de La Tijera a La Glorieta a Colón. Semáforo descompuesto en Niños Héroes y López Mateos. Para Tráfico ZMG, yo soy Guadalupe Martínez con el reporte Vial.